Me he despertado soñando en ti toda la noche Creí que me besabas como siempre lo haces Con tu aroma en mi cama desperté por la mañana Sentí que me abrazabas No sé qué pudo suceder pero por fin te encontré Quiero que me beses de nuevo otra vez Muy despacito hasta el amanecer Eres la flor más bonita de jardín de mis sueños Eres la luz que ilumina la alegría azul del cielo Eres la flor más bonita de jardín de mis sueños Eres la luz que ilumina la alegría azul del cielo Ella detrás de su mirada esconde sus ojos de maga Y su boquita que te muerde siempre gana nunca pierde Y en el jardín de mi amor es una rosa suave su encanto La más bonita de la flor de mí Y en el jardín de mi amor es una rosa suave su encanto